Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Betty Romerito. Te envío un gran saludo ahí donde estés. Espero que estés estupendamente bien. Y vamos a hablar hoy en mi canal de el autoblogging y de cómo crear un RSS potente para hacer este autoblogging. Porque, claro, no es lo mismo poner un RSS de una única fuente de alimentación que muchas. Si no sabes muy bien de lo que te estoy hablando, mírate en mi canal que tendrás una lista de reproducción especial que se llama autoblogging y ahí verás varias cosas interesantes acerca de qué es un RSS, cómo funcionan y cómo aprovecharlo para hacer autoblogging. Bueno, pues hoy específicamente vamos a ver cómo crear un RSS o un alimentador de contenidos potente para hacer autoblogging. Ojo, esto no es para AdSense. Si estás buscando llenar de contenido un blog para AdSense, esto no es para ti. Para tener contenido si eres marketing de afiliados o estás monetizando con alguna otra cosa, sí, pero no es para AdSense porque no es contenido único. Es contenido que nosotros vamos a usar como un agregador. Vale, pues vamos ahí. Para empezar, vamos a ver lo que es un RSS y cómo crearlo. Vamos a suponer que esta es una web, que es la web de Neil Patel. Neil Patel, ¿ves? En español, en bla, 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 quiero aprender, cuatro formas, bla, bla. Este es el blog de Neil Patel. Y vamos a suponer que a mí me interesa este blog porque los contenidos son buenos y que va a ser un agregador de contenidos de Neil Patel. Lo que tengo que hacer es coger su enlace y dar slash. ¿Veis así como está? Le voy a dar slash. Aquí lo tengo RSS o bien slash feed. Todos los blogs que vosotros queráis coger para contenidos tienen o bien RSS o bien feed. Habitualmente es feed, pero también funciona con RSS. En cuanto le demos ahí nos va a llevar a esta parte. ¿Veis? A nosotros esto no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es coger la URL. Es decir, el slash RSS o feed. En este caso es feed. La copio. Y ya tengo una fuente RSS. Esta fuente RSS la puedo poner aquí en un blog de notas y luego ponerla donde yo quiera en cualquier agregador de mis blogs. ¿Vale? Y así con cada una de las que yo quiera tener. Esa es una forma, la forma más sencilla de hacer RSS. ¿Qué pasa? Que es un poco lenta y yo tengo que saberme de memoria o tengo que investigar en la web cuáles son los blogs buenos, el contenido que va saliendo. En fin, tiene su trabajo. ¿Vale? Esa es la forma número uno de hacer RSS. Aquí lo voy a poner. Forma uno. Buscar blogs y buscar el RSS feed y agregarlo unitariamente. Esa es una forma. Luego la otra, la forma dos, que es una de mis favoritas. Con Google Alerts. ¿Vale? Google Alerts o las alertas de Google te deja crear RSS para autofit también por temática. Ahora, aquí está. Entramos a esta web que es alerta. Google es alerta o alertas o alert con solo una T y te pone alerta Google. A ver, alerta. Si estás en alertas, si estás en español, por algo no me lo está poniendo. A alerta. Alerts. Sin la A. Alerts. Y te aparecen las alertas. ¿Vale? Y aquí tú creas una alerta. Vamos a suponer que tú estés... Estas son algunas de mis alertas en esta cuenta. Tengo muchas cuentas y tengo muchas alertas. Estas son algunas. Vamos a suponer que tú estás trabajando sobre el nicho de dietas. Entonces le pones dietas. Dietas. Y en las dietas, ves, aquí te aparecen todas las noticias que hay de dietas, que hay un montón. ¿Vale? Y tú, en lugar de crear alerta, le pones mostrar opciones. Y en mostrar opciones, la frecuencia. Una vez al día. Cada que se produzcan. Una vez por semana. Yo suelo poner una vez al día. Fuentes. ¿De dónde las quieres? De noticias, de blogs, de webs, vídeos, libros, foros, finanzas. O el automático, que te mezcla todo. Yo lo suelo poner en automático. Porque me interesa cualquier tipo de noticia que salga sobre lo que yo estoy poniendo en mi blog. En idioma. Puedes poner el idioma donde quieres que salgan las noticias. Si es en español, en inglés. Fíjate, aquí las noticias están en español. Y son unas pocas. Pero si lo ponemos en inglés. Si yo encuentro. Inglés. ¿Ves? Aquí aparecen más. Ah, pero me lo ha sigo poniendo en español. Bueno. Tendría que ponerla nuevamente en inglés. Aquí sí que está. Plan de Tassani, We're out of South. Blablabla. Me lo está poniendo en ambos idiomas porque he puesto los dos. Vamos a ponerlo en español. Esperanto. Si lo veis me gritáis. Ahí está, ahí está. Porque igual me lo ponen en español. A ver. Estoy buscando por Spain. Pero no está por Spain. Es por español. Esperanto, Estonia, Chino, Catalán. Español. Ahí está. Luego me diría qué regiones. Si me interesan solo España. Porque yo estoy en España. A ti te aparecerá aquí tu país de origen. México o tal. O todas las regiones. Si le das a todas las regiones. Te aparecerán efectivamente de todas partes. Incluso noticias de Afganistán, de Albania, de todas partes. Yo dejo todas las regiones que sean español. Y luego qué cantidad. Solo los mejores resultados o todos. Yo pongo solo los mejores resultados. Y luego dice enviar a. Y aquí yo no lo quiero enviar a ningún correo. Yo quiero hacer un RSS feed. Entonces lo que voy a hacer es crear la alerta. ¿Veis? Dietas. Y aquí es donde le voy a poner el RSS feed. Aquí. Si tú las tienes. Por ejemplo. Que te ponga todas. A tu correo personal. No te va a dejar hacer la alerta. Como me pasó hace un segundito. Entonces lo que tienes que hacer es. Aquí le pones feed RSS. Y ya tienes el feed. Y actualizamos la alerta. Y ya está. Si te fijas. Este simbolito es el feed. Y cuando ya lo tengas hecho. Dietas. Feed. Le das con el botón derecho. Ya sea abrir enlace en una pestaña nueva. Guardar enlace como. Copiar dirección de enlace. Si le das a copiar dirección de enlace. Lo pones aquí. Lo pegas. Y esta. Es la alerta. Esto. Si le das click. Se va a abrir un navegador. ¿Veis? Y ahí está. Es exactamente como este otro feed. No hay nada interesante para nosotros. Pero. Es lo que nos está mostrando el feed. Y esto es lo que va a aparecer en nuestro sitio donde pongamos ese feed. ¿Ves? Esto está muy sencillito. Está muy bien. Luego tienes aquí esto. Que es para que tú elijas. ¿Cuándo es el tiempo de entrega? Yo lo tengo que me lo entregue a las 11 de la mañana. Como máximo una vez al día a este correo. Y así todas mis alertas me llegan juntas allí. Y lo guardas. En mi caso. Si tu caso es distinto. Pues lo pones como quieras. Pero van a llegar así. ¿Qué es lo importante? Tener el link a ese RSS feed. Que es lo que vas a necesitar tú para trabajar la alerta. ¿Vale? Otra forma. Esa es una forma. Ya tenemos dos formas de hacer RSS feeds. Forma 3. Con agregadores. Forma 3. Agregadores. ¿Qué es un agregador? Pues es un sitio donde están unidos todos los blogs o las noticias que tú sigues. En mi caso. En mi caso. Porque a mí me gusta. Yo uso InnoReader. InnoReader. ¿Veis? Voy a ponerle. InnoReader. InnoReader.com InnoReader. Ese es mi feed. Yo tengo muchos. No te voy a enseñar cómo se gestiona este InnoReader. Porque no es tan sencillo. Yo lo que hago es hacer mis suscripciones. ¿Ves? Tengo mi suscripción a mi propio canal de YouTube. Que lo tuve que hacer para un RSS feed. De vídeo específicamente. Pero que no me aceptaba el formato de RSS feed de YouTube. Y lo tuve que crear. Para hacerlo como si fuese un blog normal. ¿Vale? Tengo uno que se llama Abuelas. Y es para una página que tengo de personas mayores. Mujeres mayores. Y vienen aquí todas las noticias que le interesan a las abuelitas. Son noticias que yo he ido buscando de diferentes blogs. Y los he ido poniendo aquí. En estas suscripciones. Y le doy aquí. ¿Ves? Aquí vienen mis fuentes de este RSS feed. Mujer y amor y vida. Siempre mujer. Mujer con salud. Mujer con salud. ¿Qué pasa? Artículos más recientes. Todos estos sitios son los que yo he elegido para crear este RSS feed. Es como el de Google. Pero en este caso yo elijo cuáles poner en mi feed. ¿Ves? Luego está otra de Mami. Solo para mamás. La revista Ser Padres. Mi pediatra online. Yo amo los zapatos. Manualidades infantiles. Y artículos más recientes. Y le doy clic a Mami. Pues aquí me aparece lo que salió ayer. Los siete días anteriores. Noticias que le interesa a las mamás. En español. ¿Vale? Luego tengo otro que es Smartphones y Gadgets. Para una página que hice hace mucho tiempo. Y tengo mis fuentes de RSS feed. Shakar. Shataka. En Gadget en español. Actualidad iPhone. Apple Cencia. Movilzona. Dictopía. En fin. Estos blogs que yo he ido poniendo. Y que son para alimentar blogs en automático. ¿Ves? Ahí está. Bla, 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 bla. Luego tengo uno de Musculación y Fitness. Que tiene todos estos. Luego este de GEMBETA nada más. Y luego tengo uno de Social Media Leads. Que viene puro marketing. Marketing directo. MFC Fan. Bla, 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 bla. Y ahí está. ¿Qué cojo yo de aquí? Pues lo mismo. Vamos a poner que es el de Abuelas. Y lo que yo voy a coger aquí. Fíjate en esta parte de aquí. Viene Abuelas. Marca como he leído. Bla, 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 bla. Y viene una aspa. Le doy click a la aspa. Y aquí vienen. Ah, no. Esa esfera. Aquí en el ojo. Y vienen. Estoy liando. En Preferencias de la carpeta. Le damos a Preferencias de la carpeta. Y aquí está Obtener Feed RSS. Le doy click. Y me pone el feed. Copio el feed. Lo llevo a mi blog de notas. Onde sea. Y ahí está el feed. ¿Veis? Aquí me dice que es el tag Abuelas. Aquí este era de Dietas. Y este era de Neil Patel. Exclusivo. Nada más. ¿Vale? ¿Qué hago yo con eso? Pues me voy a mis blogs. Por ejemplo, tengo aquí este. Y en el caso de FanAutomatter. Los que están trabajando con FanAutomatter. Bueno, pues ya saben cómo va. Me voy a los settings. Y en las campañas. Y en las campañas yo ya creo mi. Le doy una nueva campaña. Y pongo mi fuente RSS feed. La fuente que yo quiera. ¿Veis? Aquí ya le pongo adicionar una. En el caso de que fuera. Por ejemplo, Neil Patel. Escojo Neil Patel. Lo copio. Y me voy. Y lo pego. Y lo adiciono. Y ya tengo esta fuente RSS feed. ¿Qué va a pasar con esta fuente RSS feed? Cuando ya la haya configurado. Pues si te fijas en los posts. Que yo tengo en este blog. Publicado hace 24 minutos. Y hace 24 minutos estoy hablando contigo. Tres horas. Seis horas. Nueve horas. Diez horas. Veintitrés horas. Y otro día. Estos son los que he publicado hoy. En mi blog. Y si yo me voy al blog en sí mismo. Es este. Es un blog de pruebas. Así que no lo verás por ahí. Ahí está. Cosas como esto. Es por lo que a todos nos gusta Facebook. Puro marketing. Nuevo. Tal. Post como este. Es por lo que todo el mundo ama social media. ¿De dónde salen esos títulos? Bueno. Pues así es como yo lo he configurado. En el Fanautomater. Eso bueno. Pues ya los que han comprado Fanautomater. Ya saben cómo hacerlo. Los que lo han comprado conmigo. Porque les hice un tutorial. Para que sepan hacer todo eso. Vale. Esa es una. Luego. En esta por ejemplo. Que es. Y es la misma. Este otro blog. Que también tengo de pruebas. De negocios digitales. ¿Ves? Aquí también está con Fanautomater. Settings. Campaign. Y aquí están los. En este caso están las campañas que yo tengo. Le doy al edit. RSS feed. Este es un blog único. ¿Ves? YourToolsNet feed. Y luego el otro. Edit. Esta. No sé si es este o es un YouTube. Un YouTube. Un canal de YouTube. ¿Lo ves? Este es el feed de YouTube. Porque YouTube también tiene sus feeds. ¿Vale? Ahí está. Si tú tienes cualquier otro tipo de plugin. Plugin. Instale plugins. Y hemos hablado en otros. Vídeos. De WPress Automatic Plugin. Por ejemplo. Que este es muy bueno. Yo lo utilizo mucho. Es muy 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 bueno. Eh. Webmático. Que también lo uso bastante. Es bastante bastante bueno. Y me gustan para rellenar. Mis blogs de afiliado con noticias continuas. Y poner banners de afiliado. No es seguro para AdSense. Para eso no es seguro. A menos que tengas un plugin como este. Lo voy a activar. A ver si no choca con FanAutomatter. Está activado ya. ¿Ves? Aquí me aparece. WP Automatic. Settings. Y aquí sí que te permite. Este plugin específicamente. Varias cosas muy interesantes. Poner tu ID de Amazon. Para que puedas vender cosas en Amazon. Te deja hacer ClickBank. Debes Spinner. Esto es lo que te quería enseñar. Tienes un Spinner. Y este Spinner. Lo que hace. Es. Eh. Mezclar. Todos los posts. Y así ya tú puedes hacer contenido único. Y probar con AdSense. Para que sea contenido único. Y así. Ahí sí que te va a dejar. Este plugin. Eh. Lo explico en otro vídeo. En la lista de reproducción. De. Autoblogs. Ahí lo tendrás. Y podrás ver cómo funciona. Y poner. Estas cositas. Porque es súper completo. Este plugin. A mí me gusta muchísimo. Y. Ves. Sirve para todo. Te publica en Facebook. Te publica en Twitter. Te. Puedes. Eh. Poner los feeds de Walmart. En fin. Míralo. Porque es muy interesante. A mí me gusta mucho. ¿Vale? Y luego está otro que es el autocontent. Vamos a los plugins de nuevo. Este lo voy a desactivar. Y vamos a ver si tengo WP. Content Pilot. No. Bueno. Bueno. El otro. El autocontent. Que es. Este. WP autocontent. Que también es súper bueno. Y también funciona con RSS. Este plugin. Mi lista privada lo tiene gratis. Completamente gratis. Y. Fan Automatter. También lo tiene gratis. Mi lista privada. Los demás. Pues tendrán que comprarlo. Sin ningún problema. Pero bueno. En sí. Para eso son los RSS. Tú y ahora ya sabes. Cómo hacer RSS potentes. Ya sea. Con un feed normal. Con un agregador. Que en este caso es. InnoReader. Hay más agregadores. Pero a mí me gusta InnoReader. Estoy acostumbrada a usarla. O bien. Con las alertas. De Google. ¿Vale? Yo este no lo quiero. Así que lo voy a eliminar. Ya está eliminado. Y me quedo con los otros. Los otros. ¿Vale? Espero que te haya servido. Este vídeo. Que lo disfrutes mucho. Insisto. Si estás en mi lista. En los freebies. Tú tienes. Incluido. El WP. Autocontent. Que lo tengo por aquí. Esta. Su precio. Creo que es de 97. O así dólares. Mi lista lo tiene gratis. Si lo quieres comprar conmigo. Tiene un descuento. Y puedes usarlo. Para tus RSS. No es el único. Stefan Automater. Que todavía no está metido. Lo meteré esta tarde. Y más cosas. Que tiene mi lista privada. Bueno. Insisto. Espero que te haya gustado el vídeo. Que lo disfrutes. Que puedas montar rápidamente tus blogs. De afiliado con RSS Feeds. Con cualquiera de los plugins que tienes a tu disposición. Y. Pues. Eso es todo por ahora. Te envío un saludo muy grande. Se despide de ti Betty Romerito. Te invito a que te suscribas a mi canal. Donde siempre encontrarás cosas muy interesantes. Y que le des click a la campanita. Para suscribirte. Que no te pierdas nada. De los buenos contenidos que tienes aquí. Para aprender. A mejorar tus ingresos. Como marketing en internet. Betty Romerito se despide. Y nos vemos en el siguiente vídeo.